Hola Oriana, gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. El aplauso, gritos de histeria. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá. Qué año que está arrancando Oriana, no parás. El año pasado viniste, ¿no? El año pasado, exactamente. Y ya era un año intenso, este no me imagino. Imagínate, empezamos con toda, por suerte igual, muy contenta. Cada vez más. Bueno, y muchos debuts y venís de muchos shows. O sea, tocar Antre a Oriana Grande había sido una buena noticia y una novedad. Después metiste Coldplay. Exacto. Mamadera. ¿Hablamos de eso ya o no? Creo que... No, me parece que la previa. La previa. Sí, 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 fue antes. Y ahora quiero saber, Chris Martin, un detalle, porque son muy divinos ellos. ¿Te los cruzaste, charlaste? No, no charlé. Ah, no, mentira, sí. Hablé con el baterista. Bien. Mega buena onda, un capo. Toda la banda igual. Lo veía a Chris Martin, ¿viste? Probando sonido de lejos. Desde el escenario, del costado del escenario estabas vos. Estaba ahí en el campo, porque como no había nadie, nada, me quedé mirando y estaba Dua Lipa a diez pasos míos. Yo tipo, ¿me le tiro encima o qué hago? ¿Qué hiciste con Dua Lipa? No, nada. Hola, ¿qué tal? Era una foto, pero me dan mucha vergüenza esas cosas y terminé no pidiéndole nada a ninguno de los dos. ¿Pero hablaste con Dua Lipa aunque sea o charlaste dos minutos? No, 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 nada, nada, no me animé. Ni un moi, moi. Nada, nada. Bueno, y después de Ariana Grande Coldplay viene otra cita que es La La Paluza. Exactamente. Que está buenísimo un festival, ¿no? Es un marco diferente. Ahí la gente, bueno, las otras también, te iba a decir, no va a verte a vos, pero hay que convivir con el público que no va a verte a vos. Totalmente, sí. Tenés que hacer un laburo diferente, me parece. Sí, y creo que en este festival, especialmente, porque no es un festival donde hay un solo escenario, hay varios. Claro. Y, sí, son cuatro. Y, nada, creo que está bueno también el desafío de que hayan otras bandas tocando y ver cuánta gente, viste, tiene ganas de venir a verte. Como, nada, igual ya estar convocada para La La Paluza para mí es increíble. Entonces, que vengan los que quieran a divertirse, va a estar bueno. ¿Me presenta la banda? Por supuesto. Tommy en la guitarra, Nico en la batería y Marce, DJ y piano, teclado obviamente. ¿Por qué, Nico? Son tres grosos. Señor estuvo en La La Paluza, tocando con Infierno 18 con León Gieco, ¿no? Con una versión de León Gieco a pura sangre. Sí, señor. Estuvo impresionante. No, en un gran momento, digo, se nutre de gente que también ha estado para... Está buenísimo eso, sí. Sacar adelante ese momento. No, y también estar con músicos que, no sé, sean re talentosos. Además de la emoción de tocar en La La Paluza y cantar y bailar también, ¿tienes ganas de ver algo? Obvio. Tengo ganas de ver The Killers, Lana del Rey y Khalid. Me muero por ver Khalid. Bueno, es tu día. El mismo día. El día que está vos. Claro, te dije todos los de mi día porque son los que estaba pensando. Pero ahí girás la cabeza y te los lees a todos. Claro, Sara Larson, Camila Cabello, bueno, Wiz Khalifa también, DJ Snake. Luis Khalifa, sábado a las 10 de la noche. Quiero ver a todos. Es que eso que mencionó Oriana, además de ver los shows, los va a ver en camarín. Se va a cruzar. Bueno, viste cómo es Carlos. Muy caliente. Son todos unas puertitas con camarines y un patio interno divino donde, bueno, nosotros fuimos a hacer nota, pero están todos muy amigotes ahí. Bueno, buenísimo. Genial. Creo que voy a juntar todo el coraje que no tengo y pedirle una foto a alguno. Así que. Quiero que me cuentes de los viajes a Los Ángeles y los temas nuevos que estás grabando. Claro, me dijiste que te ibas la otra vez. Exactamente, me fui, grabé tres temas que, bueno, estamos. Estamos viendo si llegamos o no para el Lollapalooza. Definitivamente igual van a estar listos para el 5 de mayo, que es mi show en Vorterix. Claro. Grabé dos temas en inglés y uno en español. Primero en español. Primero en español. Guau. Sí, sí, sí. Te costó encima en Los Ángeles. No, para nada. De hecho, como que lo escribimos muy rápido. ¿Con quién lo escribiste? Lo escribí con una chica que se llama Heidi, que me presentó ahí el productor. Es latina. Nada, yo le dije, mira, quiero escribir sobre esto, tengo esta idea, esto es lo que quiero hacer y bueno, nada, como que... Le fue dando forma, te ayudó. Sí, le fue dando forma, pero como que, nada, súper participé en un montón de todas las tres canciones que hice. ¿Y cómo es en ese caso? ¿Firman los dos? Sí, los dos. Heidi y vos, digamos. Totalmente. Exacto. Y... Digo, en general, ¿compones en inglés? ¿Tenés como esa particularidad, facilidad, te resulta, no sé, si más sencillo o es natural? Sí, yo creo que en todos los idiomas que sepa, no se pone, le quiero aprender italiano y cuando sepa italiano, voy a escribir una canción en italiano. De esta manera. Está bueno, qué sé yo, está bueno aprovechar esta ventaja. Totalmente, exactamente. Hay que aprovechar, está bien. Sí, sí, sí. ¿Y empezás una miniserie también? Empiezo una miniserie. ¿A grabar? ¿Nerviosa con eso? Muy. Todos juntos, que me lo la palusa miniserie. Re, además, justo es una miniserie que, bueno, está basada en un libro que se llama Secreto Bien Guardado y tiene escenas que son muy jugadas, como es una historia súper fuerte. ¿De romance o de violencia? Sí, romance y violencia y... ¿Avisamos a Loba que se vaya unos días afuera y no la vea? Totalmente. ¿A Loba o a mamá? ¿O a mamá? No, mi papá, mi papá es tipo... Se muere de risa. Se mata de risa, es tipo, sí, así, lo obvio, mi papá es como... Se quiere morir. ¿Tenés un desnudo? Te dice y te mata. No, bueno, estaba medio insinuado, pero no, pero no, no, no voy a mostrar nada porque no es necesario. No, bueno, sí. ¿Romances? Hay escenas amorosas. Y sí. Hot no. Bueno, Hot es un romance, una escena de amor. Pero es de época, teóricamente, ¿no? Sí, es de época. Con lo cual, a veces, lo Hot también tiene que ver con la época, no es que aparecen en Porta Liga ni nada por el estilo. Claro. En esa época, es un escándalo, me imagino. Claro. Claro. Exactamente. Yo quiero decir algunas cosas de Lola Paluz, de la presentación Doriana. La primera es que quien le deja el escenario calentito es Zucker. Zucker toca antes. ¡Buenísimo! Buena noticia. Esa es una previa. Buena noticia. Esa es una gran noticia. Genial. Y la otra que quiero estar a las 3 y 5 ahí, el día 12, el 17 de marzo, lo quiero ver a Loba en el público. Yo creo que el... No, va a estar arriba del escenario al costado. Ah, no, mentira. Ayer estábamos, de hecho, estábamos grabando algo y me dice, ¿a qué hora te vas a hacer en Lola Paluz? A Liga, a las 3 de la tarde. Tengo tenis. No, ¿qué tenis? Fútbol. No, bueno, ese día no... Me está cargando. La jugada hace ese día. Obvio que no juega a Liga, no puede ser así, papá. Por favor, es el Lola Paluz, a Liga, ¿sabes qué? Está bien, porque un hijo, una hija, podría decir, prefiero que no vengas, te da más nervios, que te vean, o no, preferí que estén siempre. Ah, no, a mí me pone re manija que venga todo el mundo, toda la gente que conozco. Amo. Me encanta. Está buenísimo. Bueno, hace un rato estábamos hablando de las letras y cómo las componés y demás, y qué idioma. Y el sonido, ¿cómo se va produciendo? Porque lo que decimos siempre acá es que tenés proyección internacional. Obviamente, por algo fuiste elegida para ser telonera Ariana Grande, para tocar junto a Coldplay, Dua Lipa y demás. Pero, ¿quién termina de delinear el sonido de las canciones? Bueno, obviamente el productor forma una parte muy importante de lo que queda final de las canciones, porque hoy en día, viste, antes era mucho de componer y que la composición esté buena y la letra y todo, pero hoy es como los productores tienen la aposta y es como que son los protagonistas de la canción también. Y obvio que igual el productor siempre está con nosotros, conmigo y con la persona que compone conmigo cuando estamos en el proceso de hacer la canción, porque él a veces aporta, viste, una letra, como también saber de dónde viene la letra o de dónde viene la historia que estás contando, como que se da una idea de qué sonido. Qué sonido es usar también, viste, si quiero tirar algo más latino, viste, meto una guitarrita medio como a lo español o algo, no sé. Pero está buenísimo, sí. Bueno, es que hoy aparte los DJs son productores también. Exactamente. Y bueno, es eso, es ser productor. Bueno, estamos en vivo en Instagram, en arroba basta todo. Vos el cámara dos. Así que nos pueden seguir, cámara uno Rose, cámara dos Diego, vas a tratar de enchufarle el sonido para que suene bien. ¿Tenemos primero el nuevo? Primero el nuevo, exactamente. Bueno, canta aquí en Metro Oriana Sabatini. ¡Gracias! 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 a escuchar después, pero hay que hacerse los entender, porque obviamente que si no se escuchan bien, no se sienten seguros pero bueno, divino, divina la canción muy bien, eh, la banda parece que hay una banda entera tocando, hoy no, una acústica unos teclados de programación y hay un platillo, hay un platillista no, vino con platillo solo vale, ponete filtro si, poneme filtro que me saque anteojos que me ponga oh, muy buena, papá, muy bien ah, excelente ahí estamos filtrados, absolutamente junto a Oriana que se va a presentar en el Lollapalooza día sábado, verdad el día, el día sábado a las 3 de la tarde, 5 minutos Zucker va a estar a las 2 de la tarde en el mismo escenario, en el Perry gran, gran, gran jornada bueno, todo lindo todo divino, y ahora ahora, la mitad de Onisi tiene el hit, que no puede faltar Oriana, aquí, en Basta hola, la mitad de Onisi la mitad de Onisi la mitad de Onisi ay, 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 ya let me go, let me go let me go, let me go let me before you let me go, let me go let me go, ay, 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 ya let me down, easy if you come, let me go hold on a little harder ¡Gracias por ver! 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 Obviamente la está rompiendo Y no les hicimos caso, hicimos un cover de J Balvin, Ozuna, Enrique Iglesias Bad Bunny, Camila Cabello Creo que no me faltó nadie Pero sí, todos esos artistas en uno Y nada, creo que quedó lindo Estuvo bueno, no escuché la versión Pero bueno, tampoco está ensayada Así que no se la puedo pedir No, para la próxima sí Para la próxima sí ¿Hasta acá llegamos? ¿O hay una más? ¡Ay, qué miedo! ¿A dónde la voy a meter? Podemos hacer una más ¿Pueden hacer una más? ¿Qué van a hacer una más? No se animan Para mí no se animan Para mí no tienen el coraje suficiente ¿Vos decís? El Loba no los deja No los deja, exactamente Bueno, me gustan las caritas Con las que se miraron Cuando les dije una más Se miraron todo tipo Igual, ya está Sí, sí Pero esto es lo más lindo que hay Pelar, a pelar Está muy bien, está muy bien Oriana, en vivo en metro Pelar, a pelar Hay unos dos things ¿Vos decís? Lo que no sé Pero en el final no en Es lo que no le damos Pero en el final no me время All I know is There's a part of me Pissing when We're not together Because right now All I really want Is your love And right now There's just emptiness Between us I can pretend Like I don't need no one But if you ask me Will I say you're one? I say right now, all I really want is your love Funny how I get what I want and not what I need I can't, can't stand a distance, come back to me I wanna say something I really don't mean In the end you're all that matters All I know is there's a part of me missing We're not together Cause right now, all I really want is your love And right now, there's just emptiness between us I can pretend like I don't need no one But if you ask me, will I say you'll run? I say right now, all I really want is your love Uh-oh, 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 uh-oh Stay or Run se llama la canción de Oriana aquí en vivo una más no, bueno va a estar para la próxima vengan a Lola Palusa y vengan ahí y el set de Lola porque eran tres hay tres nuevos que todavía no sabemos si llega lo estamos discutiendo ¿cuántos? ¿cuántos? ¿cuatro? ¿cinco? no, seis seguro seis tiene que haber cover sí, cover también obvio y nada bueno, estamos viendo ahí qué pasa con los temas nuevos así que y estructura de la banda son estos tres grosísimos o estos se lo vinieron acá y ahora listo y bailarines y bailarines ¿eso? ¿muchos? no sabemos todavía cuántos le estamos viendo le piden definiciones y nosotros venimos bien ¿eh? ¿bailamos? ¿nos vamos? ¿nos llamamos de temprano vos decís bueno, ok los voy a tener en cuenta entonces y vos están tenemos muchas cosas y sobre todo le ponemos son y coros también ¿eh? vamos con todos ¿sí? no ves bailar y si estos tendrían que haber nacido negros no, es una cosa de loco no tienen hueso bueno, Oriana lo mejor para este año intenso, espectacular con mucho, mucho trabajo lo mejor para vos y para toda la banda también que lo disfruten mucho muchas gracias muchas gracias bueno, se va Oriana